¡Ahí lateral para Argentina! ¡Ya la jugó Molina! ¡Onta, Mendi! ¡Es primera para Lisandro Martínez! ¡No me defienden, cuidado! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Siete, está con siete! ¡Uno, diez en otro! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡No te duermas, dale! ¡No te duermas! ¡No te duermas! ¡Ay, la casqueta! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Dale, Paul! ¡No, está adelantado! ¡No, dale! ¡Vamos, dale! ¡La terapia, la bolina! ¡Vieron cuatro! ¡Y los ocho adicionados! ¡Sufruimos con todos! ¡En la casa más famosa del mundo! ¡Vamos, Argentina! ¡La Tini y Paul! ¡Eso, Fernando! ¡Vieron esas pelotas, tuveado! ¡Nada, nada! ¡Fuera! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Dale! ¡Dale, Leo! ¡Eso, ¿qué te pasa? ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo! ¡Dale, Leo le pegó! ¡No lo puedo creer, bro! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Incite! ¡Enlleno! ¡Oh, Dios! ¡No lo puedo creer! ¡Ah! ¡Ay, bolú! ¡Lo noqueo, lo noqueo! ¡És igual! ¡No, no, bolú! ¡Fue no f*** eso! ¡No, bolú, acodo! ¡Fue no f***, no f***! ¡Pues va a estar matado! ¡Fue no f*** eso! ¡No, no! ¡El alquero está sefaltado por el amigo! ¡Por el loco! ¿Sí o no? ¡Un alto golpe! ¡Fue no f***! ¿Te mató? Sí, sí. No nos cago. Uy, ¿qué cudo le arrancó la cabeza? Está no cago. Dale, dale. Era como Marcelo, parecía. No tiene más cambio, ¿vale? No nos cago, de verdad. No, no tiene más, están en todos los cambios. La ventana en la medalla, así que no tiene más. Está desmayado. Está desmayado, lo dio. No se mueve. Ahí está, ahí está. Ahí volvió la vida, boludo. Lo están moviendo. Puede matar con un golpe suelo. Sí, boludo, lo dejó no cago. Tranquilame. Me estoy viendo. Estupenle rodillas de lleno. Estoy viendo. No, pero mirá los ojos. Cómo se le van los ojos para atrás. Vamos a ver. Si no me haces igual. Mirá los ojos, cómo se le van los ojos para atrás cuando le pega acá. Mirá. Si a 70 metros está la cámara, puta madre. ¿Qué le va a ver los ojos? Mirá si ganan el replay, vas a ver. Sí, pero ya no hizo todos los cambios, ¿eh? Hicieron cinco? Hicieron la ventana igual. Una en el primer tiempo, la segunda y la tercera. Están entrando. Están entrando. Messi que no podía. Qué increíble Messi ahí. Está en otro partido. Hoy no conectó nada, ¿eh? Se mareó mucho él. Si no le pones. No, no le pones. No te lo muestras que ya vengan. A ver si no le pones ganas. Y no le pones ganas. Puedes ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. El partido le pones ganas de ganas de ganas de ganas. Al final no es ganas de ganas de ganas. Gracias.